¿Qué es el modelo de seguridad ciudadana? Nayib Bukele acaba de anunciar que está dispuesto a exportar su, según él, exitoso modelo de seguridad ciudadana. Todos sabemos los problemas que tenía hasta hace poco El Salvador con, digamos, esto de qué tanto podía estar garantizada la integridad física de sus ciudadanos caminando, transitando por las calles de su país. Eso en sí es un debate interno allá en El Salvador. Ahora bien, yo me voy a desmarcar de la idea de ver a un Nayib Bukele con pretensiones regionalistas porque Bukele ha apuntado directamente a Haití. Y en el momento que Bukele toca la tecla haitiana, pues, aunque algunos indiferentes aquí no lo quieran, entonces de inmediato está tocando los intereses de República Dominicana. ¿Cuál es el primer punto que veo aquí discordante? Señores, las muy buenas relaciones de Nayib Bukele con China, pero sobre todo con Rusia. Digo sobre todo con Rusia porque a Estados Unidos le es más fácil entrar en una confrontación de cualquier tipo con Rusia que con China. Con el gigante asiático, el imperio norteamericano, amén de que Neil Ferguson diga que los norteamericanos son el único imperio que rehuye a reconocerse como tal. Amén, ¿no? Bueno, los norteamericanos, cuando se trata del gigante asiático, van a tiendas con mucho cuidado, pero bueno, no necesariamente con Rusia, que estaban dispuestos, digamos, a rodearla totalmente. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Bueno, una de las razones por las cuales Bukele pudiera estar interesado en Haití, utilizando como pretexto traer a dicha nación su modelo de seguridad ciudadana, es que básicamente lo que estaría haciendo Bukele es picharle el juego a Rusia. Es una separación muy arriesgada de mi parte, pero cuando uno comienza a buscar, bueno, pero ¿cuál es el interés de Bukele en Haití? Porque vamos a llamar a las cosas como son. Ese interés no es humanitario. Y esto no es una crítica, porque la realidad es que incursionar en otro país conlleva gastos, y de algún lado tienen que salir esos gastos. Ese imperativo económico hace que la interacción entre dos naciones en medio de una problemática social, o de un inminente estallido, o de que se agrave aún más una crisis, hace que el asunto tenga que pasar por el matiz de lo económico. Entiéndase, yo te quiero ayudar, pero yo no puedo, por ejemplo, drenar las arcas de mi país para subvencionar una incursión. Yo no puedo subirle impuestos a mis ciudadanos para obtener recursos para entrar allí. O sea, que son tantos detalles económicos importantes que se pierden en medio de la mera información de que Canadá, Francia, Estados Unidos van a Haití, o en este caso, El Salvador, que dice, voy a importar mi modelo Haití. Ajá. Pero para tú importar ese modelo Haití, Nayib Bukele, tú tienes que llevar gente de tu país allá. Allá. Tú tienes que pagarle a esa gente. Tú tienes que invertir recursos que solo tú sabrás de dónde van a salir. Pero con toda seguridad, esos recursos van a salir del erario de ese país. Eso hace inmediatamente que ese tema se convierta en algo económico. Pero ¿por qué Nayib Bukele está haciendo esto, señores? Sus relaciones muy buenas y potables con Rusia pudieran darnos una primera pista, una primera respuesta. La otra es que de repente Nayib Bukele estará pensando que su modelo de gobierno es tan exitoso que bien amerita y vale la pena ser exportado a otro país. En este caso, él busca el país con la situación más delicada y se la va a jugar. Porque si allí tiene éxito, entonces habrá quedado convalidado como un líder regional. Esto no tiene por qué ser necesariamente un deseo vano y futil de él de quedar, digamos, como un salvador. Esto pudiera inscribirse en lo que Adam Smith llama la busca de la gloria verdadera. Él utiliza el término gloria verdadera para diferenciar cuando un individuo en verdad va tras algo loable, algo digno, no por el insulso afán de que su ego se vea alimentado. No, él va tras eso porque él ha identificado tal cosa como un fin noble y genuino y por lo tanto entiende que ir tras y conseguirlo le hace acreedor de recibir la gloria verdadera. Eso es interesantísimo porque, a diferencia de Mandeville, que escribió la fábula de las abejas, en donde se plantea todo lo contrario. Es decir, que el ser humano no puede escapar a seguir esas grandes metas simplemente por el hecho de saciar internamente su ego. En fin, entonces, esa es una segunda opción. La tercera, que yo la descarto de entrada, es que Nayib Bukele, a sabiendas de que tiene un reconocimiento interno, esté buscando un éxito fuera para convertirse, por así decir, digamos, en un referente. Pero un referente, a su vez, que lo convalide para permanecer más allá de una reelección en su país. A sabiendas de que conseguir esto en Haití sería un asunto de 2, 3, 4, 5, 6 años, no sería un asunto que se pudiera conseguir en un año. Aún así, y dicho esto, yo veo imposible que Nayib Bukele, exportando su modelo específicamente a Haití, logre tener éxito en dicho país. ¿Por qué? Por algo muy simple. La disonancia entre ambas culturas. Es decir, bueno, la cultura ibero-hispana imperante en El Salvador, que literalmente hablando, no existe en Haití. Esa diferencia cultural lo va, digamos, lo va a fastidiar todo. Porque, entre otras cosas, no es verdad que la valoración que tiene el haitiano hacia su congénere será, digamos, graduada a un punto tal que él logre, digamos, ver a cualquier salvadoreño de manera diferente. Me explico breve. Nuestra moral, por ejemplo, se gradúa en base al comportamiento que vemos en los demás. Si en Haití la única forma que existe, lamentablemente, es dirimir las diferencias a través de la violencia, los niños, los adolescentes e incluso otros ciudadanos que ven ese tipo de conducta tendrán más a asumirlo como lo normal en vez de ejercer un juicio crítico y decirse para sí, eso no está bien. Tenemos que mejorarlo. Tenemos que superar ese nivel de que allí y donde quiera que hay diferencias, en vez del diálogo, se opta por agredir físicamente al otro, por arrebatarle la vida. Y una vez logrado esto, hay que cercenar su cuerpo, sobre todo la cabeza del resto, por aquello de que por un asunto de magia religiosa, los familiares de El Fenecido se encargarán de hacer mediante actos mágicos religiosos que el espíritu del mismo me persiga a mí buscando venganza, que es la razón por la cual en Haití se hace eso. Una vez a una persona se le arrebata la vida, se procede a separar su cabeza del resto de su anatomía, para no explicarlo de una manera más cruda. Nayib Bukele sorprende al mundo diciendo que quiere importar su modelo de seguridad ciudadana a Haití. Les he dado tres razones por las cuales él pudiera estar interesado en hacer eso. Elija usted una de ellas o aporte una cuarta, una quinta, una sexta. Pero lo que sí tenemos seguro es que ese tema puede afectarnos a nosotros. Pero también, en caso de tener éxito, y deje lo mejor para el final, Nayib Bukele puede poner en evidencia al gobierno dominicano que curiosamente también está pasando por una crisis de inseguridad ciudadana. Si existiese la remota posibilidad y lo lograra, de que Nayib Bukele importando a Haití su modelo lograse éxito, entonces la conclusión lógica de eso sería, pero ven acá, ¿y cómo es que Nayib Bukele ha podido conseguir en el país más desordenado del hemisferio algo que Luis Abinader no ha podido dar pie con bola en una relativamente más tranquila República Dominicana? Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento. Amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amablarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¿Cómo descubrir que usted tiene su celular intervenido? Esto hoy en día es muy importante. Porque ya intervenir en un celular para extraer información no se limita a que usted sea una persona importante, que se mueva en los ámbitos de los círculos de poder. No es un asunto que esté limitado solo a eso. Por ejemplo, en el ámbito de los negocios en su empresa, si usted es un ejecutivo senior o si usted es una persona que está cercana a quien decide, usted es un blanco para pincharle el teléfono. Pero también, y esto quizás hasta excede más decirlo, también a nivel de relaciones sentimentales, pero no espere usted que sea solo, digamos, su pareja la que lo haga. No. Si hay un tercero, créanme que también puede tener razones para hacerlo, porque eso depende. Hay gente que ignora que hay terceros que llegan a una relación y que en verdad el objetivo que tienen es extraer información para venderla a otro, porque fueron enviados, o para un poco más adelante extorsionar. Ahí tenemos ya otros motivos. Y, digamos, el último, que quizás puede ser el más común, es porque hay un individuo que simplemente lo puso como blanco, infiere que usted tiene un par de pesos y se dispone a pinchar su teléfono para extraer información y luego, precisamente, hacerlo blanco de extorsión. Miren, hay distintas formas de hacer esto, pero usted puede darse cuenta cuando su smartphone está siendo blanco por algo muy simple y pendejo. Si usted ve que pendejamente a veces su, y disculpen la palabra, su teléfono da flashback o pantalleos que se parecen mucho a cuando usted, digamos, hace un screenshot, que usted ve que la pantalla como que se sustrae y se pone diminuta. Bueno, esa es una señal de que hay alguien hurgando en su teléfono. Pero también, y esta todavía es más cotidiana, cuando usted ve que de repente su teléfono está bloqueado, por así decirlo, está bloqueado, usted le dio al botón en cuestión, el blackout y está en negro, y de repente usted vuelve y ve que el teléfono sorpresivamente tiene la pantalla activa y desbloqueada. Esto es porque alguien estaba justo antes de en su teléfono y usted llegó justo inmediatamente después de que esa persona saliera del mismo. Estas son dos señales muy básicas e inequívocas de que su teléfono está intervenido. Hay otras formas más complejas que pueden determinar o que pueden ayudar a que usted sepa exactamente el tipo de intervención que se tiene. Ahora, una forma en la cual, por ejemplo, si usted quiere transmitir información y usted sospecha que su teléfono está intervenido, no está seguro, pero aún así como sospecha, no quiere entonces, digamos, o tiene dudas o miedo de, bueno, pues muy simple, yo le voy a dar ahora mismo la solución para que pueda transmitir información sin ese temor. Cuando usted vaya a llamar a esa persona por WhatsApp, no la llame de manera convencional, entiéndase en modalidad voz, no, llámelo a través de videollamada. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto que se puede, por ejemplo, intervenir un teléfono y de repente no se puede escuchar la conversación en tiempo real, lo que se procede es, a través del software de vigilancia, es a descargar la conversación una vez la misma termina y la persona que tiene el equipo intervenido lo que hace es que le da play y la escucha porque la conversación le llega como archivo de audio a su celular. Entonces, todo eso usted lo puede evitar haciendo la llamada de manera video. Haga su llamada de WhatsApp en video y esta modalidad es más segura. Impide que la llamada sea grabada y luego descargada en otro celular. Y es muy difícil, y que sepa yo, aún no estamos a ese nivel, de que se pueda transmitir la llamada en tiempo real y que otro teléfono en modalidad espejo la pueda ver. Por eso es que usted verá que mucha gente está optando en estos tiempos por hacer videollamadas. Aunque no les interese dejarse ver de usted, lo está haciendo porque esa videollamada es mucho más segura. Dos maneras en las que detectar que tu teléfono está intervenido y una para esquivar esa intervención en este tipo de, digamos, de segmentos que estamos haciendo acá en impolíticamente correcto. Así que espero que esta información les sea de utilidad. El Alfa distribuye 6 millones de pesos desde un helicóptero al capotillo. El Alfa es un joven que debe su éxito a que es una persona súper disciplinada, súper trabajador, es enfocado y por lo poco que he podido ver tiene un sentido de gratitud. Es decir, no es el tipo de persona que le da la espalda a aquellos que él entiende que le ayudaron. Eso es algo noble. También se casó con su novia de la juventud cuando él no tenía la fama y el dinero que él tiene hoy día. Eso también habla muy bien de él como persona. Entonces, el hecho de que él quiera ser, digamos, retributivo, eso también es una virtud. Pero la forma, sin lugar a dudas, no es la mejor. El Alfa podía determinar, digamos, cómo dar esos 6 millones de pesos. Él dirá, bueno, es mi dinero, yo lo doy como me dé mi bendita gana. Bueno, eso también es cierto. Ahora bien, lanzar 6 millones de pesos desde un helicóptero no es la forma más apropiada e idónea de repartir ese dinero. Y quien habla no es muy amante en lo absoluto de repartir riqueza. Yo no creo en eso. Yo lo que creo es básicamente en educar, adiestrar a las personas a un punto tal que entiendan que pueden utilizar su libertad para ser dueños de su propio destino en el sentido de que nadie más que ellos podrán determinar a ciencia cierta lo que les hará feliz. Eso se viene replicando desde Zenón de Sitio. Eso lo amplió Adam Smith y eso es algo que puede profesar toda aquella persona como el Alfa, por ejemplo, que ha sido artífice de su propio destino sin estar esperando a que absolutamente nadie venga a darle una mano, etc. En fin, es lo que digo que decía justo ayer, oigan esto producción, que me acordé del tema de los vecinos, de los haitianos, no, y el tema aquel de los franceses, canadienses, que es la culpa histórica. Y yo decía acá, decía que eso es tan estúpido que es como imaginarse que los judíos le reclamen a Roma digamos el destierro que se produjo en el año 70 después de Cristo por parte de Tito Flavio Vespasiano, dos mil y pico de años atrás. Es como que los judíos estén a estas alturas reclamándole a Roma eso, ¿no? Y pidiendo una retribución. O que como Japón estuviese a estas alturas después de 1945 reclamándole a Estados Unidos por lo de Hiroshima y Nagasaki. En vez de hacer lo que hicieron que hoy día los tiene como socios comerciales y como resultado que Japón es uno de los países más prósperos del mundo. En fin, entonces es un ejemplo de cómo adiestrar a la gente para asumir ideas que realmente promueven que usted como individuo y como nación se eleve. Entonces seis millones de pesos de un helicóptero no creo que sea por llamar la atención porque el alfa ya está a un nivel en el cual él no necesita eso. yo no consumo su música pero su éxito está ahí no se le puede negar pero su éxito es fruto de que él se ha fajado de que él ha trabajado. Por eso es que a mí no me gusta mucho el tema de la repartición porque la repartición la redistribución de riqueza lo que hace es crear en la gente el hábito de quedarse a esperar en vez de hacer lo que hizo él en vez de hacer lo que hizo el lápiz consciente en su momento que se fajó que se enfocó que se puso para su carrera y por eso tuvo éxito. Lamentablemente esta buena acción este gesto noble del alfa se ve empañado por la forma en este caso lanzar los seis millones desde un helicóptero al alfa se pasó de la raya en esta vuelta pero nada vamos a ver si no solo él sino otros no sé qué tan difícil sea esto cuando vayan a hacer este tipo de acciones escojan métodos no solo más efectivos sino más bien más humanos MÚSICA MÚSICA